Dijo un hombre, la Biblia dice que Dios usa al débil, al menospreciado, al insignificante. Así que, ¿quién podría decir, yo no puedo ser usado por Dios? Porque el que cree que Dios le puede usar, bueno, ya está, se la creyó. Pero el que dice, yo no puedo, tampoco tiene excusa porque Dios usa a ese tipo de gente. Así que ahí yo me embreté y dije, bueno, no me queda otra. Porque si yo digo, yo puedo, bien. Y si digo, no puedo, bien, porque Dios te va a usar. Entonces yo me di cuenta que no hay excusa para no servirle al Señor. No hay excusa para la autocomiseración. El débil no tiene excusa, su condición, si cree, es la ideal para que Dios se glorifique en él. Ahora, esto es importante. Yo creo que este formó parte de la galería de la fe de Hebreo 11, porque su fe era su mayor capital. ¿Qué es lo que él tenía? Una madre digna, hermanos que le amaban. ¿Qué tenía? Dinero. Patria. ¿Qué tenía él? Fe. Por eso es que figura la galería de la fe. Él creía que Dios podía usarle. Él creía que él tenía la capacidad de hacerlo. Él era desechado, abandonado, traicionado, hijo de prostituta. Pero de alguna manera él creyó que Dios podía usarlo. Llegó a estar de desechado a deseado, que es el nombre de la predica. Que esté de desechado a deseado. Que éste era un graduado en la universidad UTD, la universidad teológica del desierto. Créeme que ahí muchos entran, pocos salen. Y los que salen están preparados para todo en la vida. El UTD, la universidad teológica del desierto. El examen de ingreso es terrible. Y llegué a ingresar, si sobreviví esos años, salí hecho un gladiador. Hay mucha gente que en esa universidad se formó a base de golpes, de dolor. Y lo aprendido en el sufrimiento es sabiduría para toda la vida.